Los pequeños integrantes del taller creativo artístico Rayuela se divierten de la siguiente manera. Como siempre estamos muy contentos ya terminando el año, pero queremos contarles que Rayuela sigue en diciembre. Hasta el 19 de diciembre estamos con todos los talleres de lunes a jueves de 16, 30, 20, 15 horas. Con los días de calor incorporaron la actividad de pileta. Sí, mucha pileta y mucho juego al aire libre, pero no dejamos de tener nuestros talleres acrobacia, artemanía, milchef, música, baile, teatro, videoclips. De todas estas actividades, aparte de la pileta, ¿cuál es la que más disfrutan los chicos? Y a los chicos les gustan la verdad que todas las actividades, por eso hay para todos, para todos los gustos. Les gusta, como te dije, la pileta que les encanta disfrutar del aire libre, les gusta el teatro, inventar sus cuentos, sus guiones, les gusta cocinar, crear sus recetas. Les gusta toda la parte de artemanía, les gusta bailar, la verdad que les gusta, de ahí para todos. Como siempre decimos, no es exclusivo para alumnos del Mecena. No, no, para nada, no es exclusivo. Cualquier niño que quiera venir a recrearse, a disfrutar, a compartir, a hacer amigos, puede venir a Rayuela. ¿Segmentos de edades? De dos años a ocho. ¿Están cerrando las actividades cuándo? El 19 de diciembre con una muestra donde los chicos van a mostrar cada una de las cosas que hicieron durante el año. ¿Cómo hacen para inscribirse? Si pueden llamar a Mecenas, a los teléfonos de Mecenas, pueden venir a visitarnos al colegio privado Mecenas, la Valle 148 o visitar nuestra página de Rayuela.